Con esto te digo Todo amor es igual Me estoy buscando una salida Estoy cansada de esta lluvia que te va Desesperada sin ti No tengo días esperados Pero nada ha cambiado Ya vista por tiempos mejores It's still a too long time No keeps on mind I'm ready for those times to get better Just a bit No worden No I see you Tú quieres algo que no te puedo dar Me siento sola aquí Yo tengo un sueño que yo quiero vivir Es una luna en mí Tengo días en esperar Pero nada cambiará Te avisa por tiempos mejores It's been a too long time No peace of mind I'm ready for those times to get through Tengo días en esperar Pero nada cambiará Te avisa por tiempos mejores Te avisa por tiempos mejores